Carguen los cañones, e hice las velas, ordenó el capitán. No había escapatoria, ¿cuándo? Cuando el capitán Pedro Sáenz de Baranda expulsó a las últimas tropas españolas aquí, en San Juan de Lugo. Y así se consolidó la independencia de México. Hacer historia es llevarla en el corazón y contarla con orgullo. Desde entonces, velamos por nuestra libertad en la tierra, en el aire y en el mar. 23 de noviembre, Día de la Armada de México. Secretaría de Marina, Gobierno de la República. Secretaría de Marina